Qué bueno que lo mencionas, porque esto tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. Si no, no fue una fumada tuya, qué bueno. Si fue, dime de cuál es. Decíamos entonces, los humanos buscamos, nos gusta encontrar líneas rectas. ¿Por qué líneas rectas? ¿Por qué son así representarlas? ¿Es más fácil de analizar una recta que una recta? A ver, es más fácil de analizar una recta. La pregunta es, ¿qué me dice la recta? ¿Qué me dice la recta? Si X fuera el tiempo, efectivamente, y Y fuera la distancia, y los tiempos fueran así, puede tratar que sean intervalos iguales, por menos equivalentes, ¿correcto? Y fueran kilómetros. Bueno, aquí sería el tiempo. El tiempo serían horas, por decirlo. Y la distancia estuviera en kilómetros. Y aquí estamos hablando de... 100, 200, 300, 400 kilómetros. ¿Qué les diría esto? Que yo sé cuánto te voy a tardar en llegar a un lugar. ¿Sabes qué? Llevo a tal hora. Llevo en cuatro horas porque ya sé que salgo ahorita y... Es una cartera bastante libre, no hay tráfico, no hay manifestantes, no hay... Llevo en cuatro horas. O sea, puedo predecir fácilmente. Puedo ver a futuro. Y no soy pitonizo. No es magia. Son funciones matemáticas. Con base en datos reales. Bueno, esto puede ser porque tengo una carretera decente, una autopista decente. Recuerdo que antes cuando uno quería ir a Acapulco tardaba unos 8 horas. Porque había que subir primero la sierra Cuernavaca, luego bajar, luego subir la sierra Iguala, luego bajar, luego subir la sierra Madre del Sur, luego bajar. En cambio ahora uno tranquilamente hace cuatro horas. ¿Bien? Es predecible. Me permite conocer el fenómeno, conocer el sistema y hacer... Incluso, si no hubiera Océano Pacífico, podría seguir todavía más altos. ¿Correcto? Me permite, de manera muy simple, hacer... Le llamamos extrapolaciones e interpolaciones. Es decir, extrapolaciones, ver más valores a lo largo de esta función y poder encontrar relaciones entre las dos cantidades que caben. Las dos cantidades variables. Hay otro, hay un fenómeno que se usa mucho en biología. Una ley, que es la ley de Lambert y Grieg. Que me describe cómo se relaciona la cantidad de luz que absorbe la materia con la cantidad de materia misma por unidad de volumen, por la concentración. Ahí está el albedo, por ejemplo. El albedo es otro componente del fenómeno de interacción luz-materia. La ley de Lambert y Grieg me dice un poquito de cómo interactúa la luz con la materia. Sí, eso podría... Pero es de la luz que se queda en la materia, la luz que absorbe. Por eso estoy hablando de la cantidad de luz absorbida. En ciencia, en química, en biología, en bioquímica, le decimos absorben... Bueno, le debemos decir absorbencia. Yo me he encontrado a mis colegas que le dicen absorbencia. Porque en el aparato dice... No son importados. Entonces dice... Absorbance. Entonces... Mete la muestra en el aparato y dime la absorbancia de la luz. La luz... La materia absorbe la luz. La acción o verbo es absorber. En español. Yo absorbo, no absorbo, es el absorbe. Por lo tanto, esa propiedad de absorber sería absorbencia. No absorbancia. Es un barbarismo. Estoy traduciendo mal la palabra de un idioma al español. Entonces, la absorbencia es la capacidad que tiene la materia de absorber luz por diferentes propiedades químicas. Tiene que ver con la física de la interacción materia-luz a nivel molecular o a nivel atónico. Y con las propiedades químicas de la materia porque está chaporátricos. Pero además, no toda la luz es absorbida por la materia. Hay otra cantidad de luz que se sigue... Por ejemplo, la que pasa a través del vidrio de las ventanas, pues a la que están sucias, pasa luz. Entonces, y a esa luz le llamamos... A la capacidad de la materia de dejar pasar luz, la llamamos transmitancia. Y hay otro... Hay otro... Hay otro fenómeno... Hay otro fenómeno que termina de redondear todo el fenómeno de interacción de la luz con la materia. Que es... Una parte de la luz se queda en la materia. Se absorbe. Otra parte de la luz pasa. Se transmite. Y otra parte se refleja. Reflectancia. O reflexión. Como propiedad sea de reflectancia. Porque no sea de la reflexión. Entonces, de hecho yo veo el pizarrón verde. Porque viene la luz blanca del sol. Lleva al pigmento que tiene la superficie del pizarrón. Porque el pizarrón de hecho es de madera. Pero la madera no es la que está absorbiendo la luz. Porque tiene otra sustancia encima. Que es este pigmento verde. Entonces, el pigmento verde absorbe parte de la luz del sol. Aunque no lo creamos, otra parte pasa a través de esto. Y aunque no lo creemos, porque no lo vemos, pues es que no lo creo. Es ahí donde intervienen entonces los principios de la física. El conocer a nivel físico cómo y qué es la luz. Y entonces yo sé, ah, efectivamente, parte de la luz que viene del sol. Llega al pizarrón, al pigmento verde, y se sigue. De hecho, llega la madera. Y otra parte atraviesa la madera. Esa luz se transmite. Y otra, llega a la superficie del pigmento verde y llega a mis ojos. Y entonces lo veo bien. Esa es la luz reflejada. Inclusive puede reflejar a otra luz, pero llega a mí. Que ya no la veo. Pero ahí ya depende. Ahí ya, el proceso es tan biómic, pues no lo veo. No, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la naturaleza química de mi sistema de percepción de luz. Que es de lo que está hecha las células que tengo en la retina. Los cómodos y los bastones tienen unos compuestos químicos. Uno de ellos es el retinal. Que es una molécula que interactúa con la luz que entra. Se transforma químicamente. Manda electrones a través de los... Es un fenómeno muy interesante, muy complejo, pero comprensible. Entonces, todo este rollo, parte de un pedacito, lo puedo reducir a la ley de Lambert y Bill. Que me dice, de la luz que llega a la materia, partes se absorben y depende de cuánta materia hay. Si no hay materia, la luz no se absorbe. O sea, supondríamos que el primer valor para cualquier gráfica de Lambert y Bill en el par X es C y Y es A. ¿Correcto? X y Y. Entonces sería... Bueno, lo puse así porque quería yo poner Y sin desfunción de X. Lo voy a poner como normalmente escribimos en las tablas de datos. X y Y, pares de puntos en una relación cartesiana. ¿Cuál es X? C. ¿Cuál es Y? A. A depende de C. Yo diría que puedo escribir A depende de C. Cuando no hay materia, cuando la cantidad de materia es cero, podemos hacer el experimento, ¿cuánta luz se absorbe? Cero. Ya tengo que ir en el primer punto experimental. Si le pongo una cantidad N de materia, vamos a decir, 1, como valores sanitarios, se va a absorber una cantidad extra, proporcional, de luz. Digamos, 1, para otra cantidad, se absorbe otra cantidad, 2, 2, 3, 3. Y me diría, profesor, por fin encontramos un fenómeno natural que podemos explicar con una línea recta. Chicos, por fin, por fin, por fin se van a dar cuenta que es una X. Porque, debido a que la materia interactúa con la materia también, cuando hay demasiada materia, aquí la cantidad, la unidad es concentración. La cantidad es concentración. ¿Qué es concentración? Unidad de cantidad, cantidad de materia por unidad de volumen. Y logramos por litro, moles por litro, hablamos de la unidad de concentración química, de mol, o perdón, molano. El número de moles por litro es molano. O gramos por milímetro, etcétera, cantidad de masa o unidad de volumen. Cuando uno hace estos experimentos, la de veras, en los aparatos que se usan para eso, que se llaman electrofotómetros, colorímetros, a concentraciones bajas, sí, efectivamente, se cumple la ley de la alternativa, y la función es la de una recta. ¿Cómo sería la ecuación o la función de una recta? Para cada X tengo una Y. Y, entonces, ¿cuál sería la ecuación de esta función? A ver, sería, Y es igual a X cuadrado. ¿A X multiplicado por qué cantidad? Por 1. Aquí tengo 100, acá tengo 1, acá tengo 200, acá tengo 2. Tenemos que definir la relación entre estas dos. Y la relación entre estas dos es la pendiente. La pendiente es la inclinación. Y la defino como la relación entre dos pares de puntos. Un punto es un X y una Y. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. X1, Y1 es este punto. X1, Y1. X2, Y2. X3, Y3. Entonces, ¿cómo defino la relación entre ellos? Esa es la vez. Y2 menos Y1 entre X2 y X1. La diferencia entre pares de puntos me va a dar un cociente con la relación. La diferencia es la diferencia entre 200 menos 100 entre 2 menos 1. El primer punto, segundo punto. El segundo punto sería 2, 2. X2, Y2. ¿Sí vamos bien desde aquí? ¿Cuál sería Y2? ¿Y qué está? 200. ¿Cuál sería Y1? 100. ¿Cuál es X2? 2. ¿Cuál es X1? 1. ¿Esto cuánto vale? 100 entre 1 es igual a 100. ¿Qué me está diciendo este número? Yo aquí tengo horas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le damos una cartera? ¿Qué dice velocidad? ¿Velocidad? La velocidad usa dos cantidades para definirse. La distancia y el tiempo. Este cociente se llama velocidad. Este cociente es la relación entre estas dos cantidades. Y le llamamos pendiente de la función lineal. ¿Ve? ¿La saqueamos bien? ¿Cómo lo puedo expresar como una ecuación? Para cada X hay una Y. ¿Para qué está X? Que vale 2. ¿Y valga 1? ¿Qué tengo que hacer? Si X vale 1. ¿Qué tiene que haber aquí además para que Y valga 100? Si X vale 1, ¿cómo le hago para que aquí valga 100? ¿Eh? La tengo que modificar por otro número. ¿Cuál? 100. Entonces ya vale 100. ¿Cómo le hago para que valga ahora 200? Y valga 200. X, ¿cuánto tiene que valer? Si X vale 2, si estoy en la segunda hora. Este valor no cambia. Este valor, ¿cuál es? ¿Qué pasó? Dale cualquier valor a X. Ah, digo que también 50 por 4 de las dos son las. Sí, pero no tiene que ver. Ah, yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, creo que, bueno. También creo que la ley de Lambert 2 se puede aplicar a organismos como por ejemplo el camaleón, ¿no? Que tiene la misma masa pero cambia la capacidad de reflectancia de la luz. Muy interesante tu pregunta. Y la pregunta es, hay una pregunta para esa pregunta. ¿Qué es lo que tiene el camaleón para poder reflejar diferentes colores de luz? Si lo veo de diferentes colores, en momentos distintos, quiere decir que son diferentes cosas las que están reflejando la luz. Sí, pero sigue siendo la misma masa. Pero no es una masa inerte, no es como una silla que tengo yo aquí, una silla verde, con negro, con blanco. Me voy, volteo y siempre la veo verde, negro y blanco, lo que era verde, negro y blanco. Cuando no lo verde se pone blanco, lo blanco se pone negro y lo negro se pone verde. No cambia. ¿Qué tiene de diferencia un camaleón con una silla? Está bien. Está bien. ¿Quién más? Ven, 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 ven. Vamos a un experimento... Matemático. Este experimento lo podría ser hecho con mi profesor en Matemáticas de la Silla. Dame 50 centavillas. A ver, vamos, veanlo. Si lo ven, ahorita está... Bueno, ya se puso rojo sin las centavillas. Estos tenemos algo de camaleón. ¿Por qué? Porque no es una silla. Tampoco es un sillón. Es un ser vivo que tiene propiedades distintas y cuya composición química se modifica con el tiempo por diferentes factores. Por ejemplo, factores emocionales. El hecho de estar ahí asentado en tu banca y luego venir aquí, ponerte al frente de tus compañeros, hizo que es normal. No estamos todos acostumbrados a estar al frente y recibiendo las miradas de todos los demás que están presentes en el lugar. Y es común que, pues, uno... Cierta emoción llamada pena. Y eso modifica los niveles hormonales que modifican los patrones, los parámetros fisiológicos, como puede ser el ritmo cardíaco, la presión sanguínea. Y eso a su vez modifica la dilatación de los lados sanguíneos, modifica entonces la cantidad de luz que se absorbe o se refleja. Y entonces la tonalidad y la coloración de mi piel cambian. Sí, pero bueno... Algo similar sucede en el caso de los camarones. Solo que son un poco más complejos en cuanto al comportamiento y los factores que disparan esos cambios en los compuestos químicos que están en epidemias. Y, por ejemplo, no vemos si está cambiando la coloración de tu esqueleto. Porque está demasiado adentro. Lo que vemos es que está más cerca del epidemias, más superficial. Con que cambie la irrigación de los vasos sanguíneos en los capilares que están cerca del epidemias, va a cambiar la tonalidad de tu piel. ¿Pero con la óptica se podría decir que también cambia el espectro de los que refleja? Lo que ustedes también... Cambian la cantidad de compuestos químicos específicos y puede cambiar incluso hasta el tipo de compuestos químicos. Así ya depende de cada organismo. ¿También depende de la temperatura? Bueno, los cambios pueden provocar temperatura externa o puede ser cambios sin temperatura interna. Por eso quería yo que te pudieras hacer 50 sentadillas. Eso iba a modificar la irrigación de los capilares en tu epidemias y te ibas a poner rojo a nivel de epidemias. ¿Esta no es una pisería de los organismos? ¿Solamente a los organismos? Ah, es a lo que voy. La ecuación de Lambert-DeVille... No sé. No sé. ¿Dónde va a estar? Está bien. Adiós. Gracias por plantear esa duda. Es muy, muy válida. La ecuación de Lambert-DeVille es una ecuación que nos explica una pequeña parte de cómo interactúa la materia con la luz. para sustancias simples o compuestos simples. Nos habla de la concentración de un compuesto químico, uno, que tiene esta capacidad de absorber luz. El hecho de que haya otro compuesto químico que tiene su propia capacidad de absorber luz, va a provocar que entonces ya no tengamos una ecuación de Lambert-DeVille, sino que tengamos dos. Y si además hay relación entre estos dos compuestos, puede provocar cambios en ambos. Entonces, el usar la ecuación de Lambert-DeVille a nivel de organismo es para locos. O para biólogos. Porque son sistemas muy complejos. Aquí podemos estudiar el comportamiento de una molécula. Es más, la clorofila A. ¿Por qué nada más la clorofila A? Porque si yo lo que tengo es una mezcla de clorofila A y B, el comportamiento de esto va a estar distinto. Pero no tenemos que llegar allá para darnos cuenta que esta ecuación que parece que es una línea recta, si es una línea recta para una sustancia sola, para un compuesto químico solo, a bajas concentraciones. Porque conforme aumentas tú la concentración, alguien diría, ah, bueno, entonces yo puedo calcular la concentración del compuesto X, o el compuesto que sea, viviendo a esa absorbencia, acá voy a saber si tengo mucho compuesto de ese. Hay un pequeño problema que desde hoy ya se ve. que cuando yo tengo una gran cantidad de ese compuesto, dependiendo de cómo interactúen entre sí las moléculas de ese compuesto, puede provocar que lo que inicialmente era una recta, se convierta en algo parecido a una parábola. ¿Y llegas en constantes o es...? Depende de cada compuesto. Porque si fuera constante, entonces ya no sería una función, ¿no? No, bueno, es una función, pero distinta. Y es algo que quiero llegar, si es que puedo hoy, si es que me dejo. No, este, vamos a querer estudiar más matemáticas toda la vida. Pero antes de llegar a eso, redondiemos a... No que la recta ahora es redonda. Redondiemos la idea de lo que es la solución recta. M es la relación entre Y y X, de manera simple para una línea recta. Y se cumple para la ecuación de Lambert y Virg, para compuestos simples a concentraciones bajas. Y si yo puedo determinar la pendiente M de aquí, nada más que ya no la llamo M. A esta pendiente, para un fenómeno de cambio de posición en función del tiempo, ya no le llamo M. En términos generales, sería para una ecuación de la recta M. Pero para la recta de la velocidad, se llama B. La velocidad es la pendiente de la relación, posis, este, distancia-tiempo. No, distancia-tiempo, ¿sí? Me hago bola, distancia-tiempo. Si yo parto del origen, entonces la gráfica parte del cero. Sale de aquí, cero-cero. Cuando, para el caso de la materia que absorbe o no luz, si no hay materia, no absorbe luz. Entonces, también se inicia la ecuación en el origen. A es igual a C. Pero, podría suceder que absorbiera más o menos luz por cada cambio de concentración. Entonces, la inclinación puede cambiar, la pendiente puede cambiar y cambia para cada sustancia. Es más, puede cambiar para una sustancia con diferente tipo de luz. Quiere decir que aquí hay una constante que es específica para una sustancia con un tipo de luz. Por ejemplo, para la clorofila A, con luz roja. Si lo mismo con luz azul, ya es distinto. Pero con luz roja, voy a tener aquí una constante llamada épsilon. que es válida para la luz roja, y absorbe luz roja. Y así escribo la ecuación de Lambert de Ville. La absorbencia depende de la concentración de clorofila por una constante que se llama coeficiente de extinción molar. Así le llaman los químicos. Pero es una recta. Mientras no sea demasiado abundante la cantidad de materia por un área por unión roja, entonces, efectivamente, empieza a absorber más luz y cambia la función. Pasamos de una función de una línea recta a una función de una cosa que ya no es una línea recta. Al menos en un principio parecía una recta. Quiere decir que tal vez tenga algo más. Y por ahí algunos de ustedes dirán, ah, sí, profesor, es que la ecuación de una recta no es y es igual a mx. Venga, se pondrá. Ya me enseñaron que y es igual a mx más y. ¿Por qué no la he descrito yo aquí? ¿Qué sucede si m vale 100? Si x vale 1, ¿cuánto vale y? 100. ¿Eh? 100. ¿Y cuánto valdría b? 0. B por 0, 0. Más esto, me queda esto. B existe, aunque su valor sea 0. Es más, yo puedo decir, más c, más b, más e, más n. Y esto, por ejemplo, está aquí. Más. Que son los factores que, por ejemplo, van a provocar que la función deje de ser recta y cambie finalmente la forma de la función. Porque la ecuación no era esta. Esta era más extensa. Aunque quizá para lo que yo estoy alcanzando a ver nada más del pedacito del mundo que conozco, no veo ni la b ni la c. Yo puedo entender este pedazo de universo con esta ecuación. Todas las funciones explican al menos una pequeña parte del universo. Por no todo. No. 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 No.